pues hola buenas noches a todos espero se encuentren muy bien y tengan un feliz 2020 el día de hoy les voy a hacer un unboxing o una review de una batería Huawei de 5000 amperios de la marca bueno el modelo en específico es el modelo aquí se está viendo que es la Powerbank AP006L y es de 5000 amperios la vamos a abrir hay que ver siempre que tenga la autenticidad que sea una batería original y algo por lo que decidí la intenté y la quise comprar es porque es muy delgada aquí estamos viendo la batería me costó 300 pesos en México y la vamos a abrir nos encontramos en la parte de adentro con su manual de usuario que es el que estamos visualizando nos encontramos con la Powerbank que aquí dice Huawei y vemos lo delgado de la batería es muy delgadita aquí se ve entonces y adicional a esto trae en la parte del costado un pequeño botoncito que si lo presionas te dice cuánta batería tiene la Powerbank aquí estamos viendo qué tan delgado es y básicamente pues es eso y adicional a ello trae su cargador que es este es de tipo V8 o micro usb para que la cargues y pues lo que ya es de 2 amperios el tipo de salida usb de cual pones tu cargador en la parte de del costado y solamente te permite cargar un solo dispositivo que es el que estamos visualizando aquí es este y la salida es como lo mencionaba de 2 amperios aquí se logra visualizar dice que es a ver si se logra ver dice output 2 amperios input 5 volt 2 amperios y el modelo es el AP006L entonces aquí voy a dejar el video básicamente la idea es mostrar la batería que es pequeñita y demasiado práctica comparado con una llave o con un celular en este caso poniendo de ejemplo una moneda de un peso mexicano estamos viendo que si poniérsela una moneda de un peso mexicano ocupa menos de la mitad de ancho por lo cual estamos ante una batería extremadamente delgada y si ponemos en este caso lo dorado a la altura de la batería de igual forma tampoco logra cubrir todo lo que es lo ancho entonces estamos viendo que es una batería muy muy delgada y pues muy práctica te aguanta una carga, carga y media dependiendo del amperaje de tu celular y aparte de una reconocida marca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!